Ahora nos vamos a ir a compartir la siguiente nota Fuimos al gimnasio municipal Palos Gruesos Con las chicas de Tama estuvimos compartiendo lo que fue Una tarde de gimnasia, de aeróbic, taibo Muchas actividades, además a beneficio para colaborar con los perritos refugiados Casas CAUCAT Una empresa calafateña con gente capacitada para cumplir con tus exigencias Construimos casas prefabricadas con gran variedad de modelos Productos estandarizados y a medida en toda la provincia Ahorre tiempo y dinero con un sistema moderno y de alta calidad Lo invitamos a que se acerque a ver una muestra en exposición en nuestras oficinas De Padre Agostini 38, El Calafate Ofrecemos amplia financiación y formas de pago Continuamos en Calafate Magazine TV Vinimos hasta el gimnasio municipal Palos Gruesos A compartir una tarde de gimnasia para Tama Y justamente estamos con las chicas de Tama Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Gracias por venir Bueno, viviendo una hermosa jornada y con mucha gente Sí, está súper divertido Es algo distinto Hasta ahora no lo habíamos hecho Y está bueno Porque de paso que ayudan, hacemos gimnasia Que viene bien Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de hacer este evento puntualmente? La idea surgió de Paola, profesora de gimnasia Bueno, se comunicó con Silvana, que es una de sus alumnas Y ellos ya habían hecho un evento por un chiquito Que también estaba necesitando juntar dinero Y bueno, la convocó a Silvana Y le dijo que quería hacer un evento de gimnasia para Tama Y la verdad que nos parece bárbaro Es algo re lindo Son como 6 diferentes actividades de salsa Y 20 pesos sale la entrada Así que bueno, uno viene, pagás 20 pesos Tenés 6 diferentes actividades para hacer de gimnasia Y te divertís, haces gimnasia y ayudás a Tama Se empezó con Taebo Se hicieron después ritmos caribeños Que estuvo buenísimo también Aerodance X55, que es lo que se está escuchando en este momento Después viene Calafate en salsa Que bueno, esto es una pareja que baila salsa buenísimo Que también va a estar genial Y termina con Pilates O sea, es una jornada de varias horas De... hay que estar entrenado Y si no, venía a divertirse Es muy lindo que por ahí gente nos convoque, realice esta actividad Que se beneficia a la gente que viene a hacer gimnasia La pasa bien Y nos beneficiamos nosotros recaudando dinero Para los perritos del refugio ¿Están conformes con cómo resultó la convocatoria? Imagino que sí Sí, totalmente, totalmente O sea, uno... creo que uno está contando Son más de 30 personas Hubo gente que se fue En el cambio de oro también hubo gente que llegaba Así que es de a poco Creo que una vez cuando se va haciendo por ahí más conocida la actividad Y hagamos otro evento igual Cada vez se va a ir sumando gente Lo que vemos en las imágenes ¿Era exclusivo para mujeres? No Pero los varones no se animaron No, no era exclusivo Y de hecho hay chicos también Pero viste que los hombres son difíciles De que se prendan en algo así Igual por si hacemos otra Ya los hombres se tienen que animar A la próxima vez a venir porque está bueno Chicas, felicitaciones Las dejo seguir disfrutando de esta tarde No sé si quedó algo por agregar No, nada Que en realidad todos los eventos que hacemos continuamente Y que vivimos pensando en cosas Y aprovechando lo que la gente también nos propone Es todo para el mismo fin Necesitamos mudarnos urgente De donde estamos La gente que conoce el refugio actual Sabe que no da para más Que nos tenemos que ir Tenemos un predio donado por la municipalidad Pero ahora tenemos que construir adentro Porque no es que está el perímetro Pero bueno, adentro hay que construir todo Y de cero Así que nada Estamos metiendo muchas pilas Para que este haya sido Ojalá el último invierno que pasamos en ese refugio Y que ya podamos mudar a los perros Y a todos nosotras Para el próximo año Y tener un refugio decente Como se merecen ellos y nosotras Bueno, seguir trabajando Que van por buen camino Sí Y le queremos agradecer a Buena Paola La profesora que convocó esto Y a los hermanos Garín que pusieron la música Que bueno, los micrófonos y todo lo que se escucha Así que gracias a ustedes por estar Gracias por estar siempre Gracias Estilo Marcelo Salón Unisex Ya nos conocés Ya nos elegiste Por eso pensamos en vos Vení y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte Es tu oportunidad Si no nos conoces ¿Qué estás esperando? Vení No te vas a arrepentir Estilo Marcelo Un estilo Tu estilo Avenida Roca 1342 El Calafate Teléfono 495-577 Estilo Marcelo Unisex Todo para vos No te vas a arrepentir 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 Gracias por ver el video.